Muy buenas chicos que tal estáis Estamos aquí en un nuevo video Para probar la beta del Resident Evil 2 Beta o demo O como lo queráis llamar El juego sale este viernes Si no lo estoy colocando Y bueno ya sabéis Es un juego muy muy esperado por todos A ver la versión final La demo solo puedes jugar Esta demo durante 30 minutos bla 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 Por eso que está ahí atrás No os asustéis que es mi perro vale No muerde ni nada No es ningún zombie ni nada ¿Eh Toby? Está un poco triste no sé por qué Llevo dos horas paseando con ellos No sé que más querrá En fin ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Miro alrededor Pulición para la pistola Vale el baúr Pero no tengo absolutamente nada Tiene que haber alguien No, no David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Debo encontrarle Voy muy bien Voy muy bien M Abrir el mapa Pero bueno Pero bueno oye Así lo puedo grabar Y oye Y lo veis vosotros Mi experiencia Mítico juego ¿eh? Vale 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 Pues estoy abajo No se cae de nada No se cae de nada Estufo Voy a intentar no hablar mucho Vale Con el tema de El estudio del juego y demás Es que es Muy importante Oye Escuchar Cada paso Pues si no, no tiene ningún tipo de gracia este tipo de juegos. Vale. Más munición de pistola. Respecto de logro, desbloqueado. Has jugado 5 minutos. Ya. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado, tío? Si te han pasado rápido, ¿sí? Vale, aquí está, no sé qué. No hay nada, venga, vámonos de aquí. Uy, porque no hay nada, ¿no? Vale, pues aquí tampoco hay nada. Salida, exit. Vale, esta bolsa está cerrada. Joder, pero como soy tan corto, tío. Si por aquí es por donde estaba yo ya antes. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Si se, no hay nada, no hay nada. Bueno, me ha costado mil euros la que de aquí sale Ok, gracias Tenemos auxilios, los que nos hacen daño Dios Dios ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡Te sacaré! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Te tengo! ¡A otra mano! ¡Abrer! ¡Abrind! 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 ¡Baldardo de la gente! No sé. Madre mía. ¿Ya? Vale, gracias. Madre mía, que grande es que está la mira, eh, cuando... Que grande está la mira por las puntas. Tienes que estar con unos segunditos así... ¿Para qué? No hay nada, no hay apuntas. Tienes que estar con unos segunditos... Es que la mira está súper grande. Vale, doy por hechos que están puestos. ¡Mierda! ¡Gracias! Está súper bien hecho esto, eh. Vale, más baladas que para la pistola. Tablas de madera. Me imagino que sea para poner las altas. ¡Sigue, chaval! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado! ¡Llevo! ¡Mierda! Páscate. Marvin. Se acabó. Alias. Vinicius. Vinicius, te han herido ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora, es lo que importa ¿Teniente? Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Si, señor Vale Cuchillo Pues acabo de bajar al surterráneo A nivel de surterráneo Mi primer día no va como esperaba Más munición Me viene muy bien No vamos a hacer Tuve una cierta Esca Terra Tiene Tiene C�ada Tiene Ya ¿Por qué? Joder ¿Cómo te parece este a Jesús, chaval? Un chaval que conocí en un bar que se llama Miponilla. Me pido la mandibla mirando para con el catáneo, igual que este hombre. ¿No puedo volver a ver? Vale, aquí ponemos... Madre mía, chaval. ¡Ah, mira! La llave debe ser revolver. Pero no la tengo. Voy a poner aquí... No tengo más calor de madera. El euro es de empleado. 15 minutos. No me quedan 15 minutos para pasarme la demo. ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué vienes? ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué vienes a buscar? ¡Ah! ¿Y qué pasa? ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué vienes a buscar? ¡Ah! ¡Ah! Esta es ya más fuerte que mortiles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenisado, tío! Ahí va. tarjeta llave es que no me voy a poner a leerlo todo ahora porque es que tenemos solo 30 minutos a mi me gusta investigarlo todo y demás pero es que son 30 minutos y me quedan 15 vale, más munición me apaga la comisaría vale, perfecto vale, otro zombie gordo es un gordo y este que me va a dar más munición bueno, oye para ser un damage y en él dan bastante munición mira, se le tira un Trap por el pobre yo con 6 1 Coca Kona jod cuidado no, galera va, va, va y… ahí viene, que veo se muestra ya Vale, cerrada Ese zombie No tiene brazos Vale Vale, ya entiendo 208 208 son las municiones para la escopeta No tengo escopeta, pero me la darán enseguida, ¿no? 208, 108 Vale, ¿cómo te creo yo esto ahora? Vamos a ver 108 Aceptar 108, aceptar Error 108 Vale Soy... Pues no sé A esta me voy a salvar a tirar Vale Bueno, pues 203 203 103, ¿no? Ah, que no le puedo pulsar 106 ¿Por qué no pones 106? La llave Lo he pulsado abulto, eh O sea, ha sido abultísimo Lo he hecho, sin querer Ah, rollo de película Ahí está Ahí está Escopetazo Vale Cambiar de arma Tal Por 4 No, no, no Puedes entrar, ¿no? Puedes entrar Madre mía, chaval Aquí se le ocurre Vale Vamos a la pistola Bueno, vamos a la escopeta Ya que la tengo Ey ¿Estáis frío o qué? Vale, más tablas de madera Oh, hierba 10 minutos jugados Vale, la hierba esta es para curarme Pero como todavía no me han hecho daño Pues, GG Vale, está Escribirte, es para guardar No puedo guardar porque sube Vale, aquí es donde pongo el rollo de pelucla Usar Foto con negativa Vale, muy bonita foto Mire ¿Ya? Se lo he mandado a esta foto Más hierba Lo he mandado a ir Órgola Es que no puedo llevarlo todo, tío No puedo llevarlo todo Vale Bueno, vamos a salir Nos tienen que quedar Tiene que ser chutos Vale, vamos a salir Y aparece un rollo Es que de verdad, tío Es pesado, tío No me te llamas Tiene que estar con un espasmo ¿Otro? ¿Pero qué cojones? Esto desde cuando Tiene tres plantas, tío Vale, lo que quito Vale ¡Oh, qué susto! ¡Muere! 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 Es que no lo puedo llevar todoכ Es que no lo puedo llevar todo, tío Voy a tirar la pólvora El inventario está lleno Ya lo leo Esta lleno Esto no se lo que hay que escribir Pero ahora no va a estar investigándose porque me quedan 5 minutos y llevan. Vale, me gusta. Ah, que tampoco la puedo llevar. Es cartón, fuera. Va, 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 va. ¡Pero qué! ¿El líquido? Eso es el líquido. Eso era el líquido. ¿Ahora esto qué es? Más pólvora, no quiero pólvora. Rápido, rápido, rápido. Para esto, ¿qué es? Que lloré Ah, mira Joder, pues a buenas horas, macho Madre mía Ya me lo podrían haber dado Dos horas antes C4, ¿en serio? ¿Cartuchos de C4 me van a dar? ¿Qué? ¿No los puedo coger? Ah, vale, vale, vale Esto supongo que sea para que disparen A ver, espera Digo yo, ¿no? No, me estoy equivocando Vale, tío, es que ha sido un fail ¿Qué es para que son estos? 25, vale, me quedan solo 5 minutos, tío Vale, mira Que no sé cómo llevarlo, tío Tengo dos bocos y no me deja llevarlo Igual ocupa más bocos Vale, corre, corre, corre Ya he estado Leo, soy Marvin Necesito que vengas cuanto antes ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Tiene hambre ese, ¿eh? Te voy a dejarlo frito Ufff Ufff Mola, mola te dejo a dar desde aquí arriba Me gusta el vídeo Mentira, si no me he caído al suelo Todo fenomenal Vale, a ver, por dónde te voy a ir Bajar a mí, por dónde va No, 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 no Si pienso eso, metas tú, me aperto Bien, se te lo llegó Sí, sí, sí Vaya Ah, vale Este es un podio desde hace mucho tiempo Bueno, que sí, que era Oa, ropa, ahora ¿Qué va a hacer aquí arriba? A ver, ¿más a la derecha? Lo pruebo solo la vez Y si no funciona, pues Eh... Va, esto es el 1 Pero el C4 no lo pillo, tío No sé qué tono era esto No, 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 no ¿Cómo voy al cuaderno que me dio el otro agente? León, corona León, corona Cabra, no, cabra Cabra, león, corona Vale, arcón, paloma O cabeza Cabeza, paloma Unicornio Cabeza Cabeza Mira, corona Cabeza Cabeza Vale, me queda un minuto Pero tiene que ver con lo de Con lo de la gente O sea, con el libro es un puble Vale, usamos la llave Nada, me caían ya dos minutillos Es que solo dura La demo está solo dura media hora Y no puede seguir jugando, ¿sabes? Sin más soledad Pero vamos a ver Es lo del cuaderno En un cuaderno están las dos hojas Es hacer el puble Y listo, nada más Pero bueno, ahora no es para eso Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad 30 minutos No puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias, teniente Gracias por jugar Modo estándar 23 minutos Es que no he estado ni media hora He estado 23 minutos, ¿sabes? Bueno, está bien Este viernes sale El juego oficialmente Yo no sé si me lo va a comprar o no Supongo que no Pero bueno Si le compro al final Pues si me animo Pues lo pondré por aquí, ¿vale? Así que nada Eso es todo Un saludito Y nos vemos Gracias 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 Gracias